Las 94 mujeres candidatas a lucir la corona a Miss Universo 2018 aguardaron con nervios, pero muy preparadas y seguras de sí mismas, la jornada del certamen de belleza celebrado en la capital tailandesa, Bangkok. Las guapas participantes estuvieron en disputa por ganarse un lugar entre las 20 semifinalistas quienes destacan Polonia, Venezuela, Brasil, Gran Bretaña, Tailandia, Filipinas, Hungría, entre otras. Sigue minuto a minuto cada detalle de Miss Universo 2018 quedando eliminada Miss España, Ángela Ponce, la primer mujer transgénero en ser candidata a la Corana y quien se colocó como una de las favoritas del público y especialistas. Durante las entrevistas previas al concurso, la sevillana de 27 años se mostró muy dispuesta a hablar sobre su experiencia y lo que esto significa. Mi mejor arma es ser yo misma, el objetivo de mi participación es que haya un antes y un después, al sembrar en las personas una semilla con los valores de tolerancia, respeto y amor, declaró AFE, la activista por los derechos de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y colaboradora en un programa de televisión nacional. La joven con su participación logró dejar una gran historia dentro del concurso. Punto. España solo ha ganado una vez el Miss Universo y sucedió en 1974 obteniendo el título Amparo Muñoz. ¡Suscríbete al canal!